aparató su accidente aquí en el kilómetro 1 de la carretera media cizal la nueva la que va a hacer esto mire usted el conductor de este golf freddy montero circulaba por la calle 70 de la herradura sale a la carretera es impactado por un shadow que después se va al monte los conductores del shadow huyen el conductor y sus acompañantes dejan su carro y mire usted cómo queda este golf destrozado completamente el frente para buena fortuna no hay lesionados pero eso es pérdida total mire usted se activaron las bolsas de aire a bandera a la zona para evitar otro accidente están bloqueando prácticamente un carril dirección de cizal hacia mérida vamos a ver cómo quedó el shadow para que usted se dé una idea del impacto hace todo este recorrido el shadow a través de la carretera y mire usted da un giro y queda así en el monte ahí está el golpe tremendo mire usted el impacto es del lado derecho del auto y bueno pues ahí podemos ver afortunadamente nos reportan que no hay lesionados después de este aparatoso accidente reporteros hoy nocturno se lealt Quest se lealtan el